Yo me quedo con Arturo Reyes, lo quiero decir ahora mismo, con todas las críticas que tengo, porque... Porque hay que dejarlo que desarrolle la cosa. No es tanto por eso. Dejármela no menos. Yo lo voy a decir, y lo he dicho antes, pero lo voy a decir más contundentemente. Para mí, hasta ahora, Arturo Reyes es una maranto pereja costeña. Por bien y por mal, es una maranto pereja. Tiene más experiencia, porque tiene más experiencia que más. Un poquito más de experiencia, pero hay gente que dice en las redes, no, Junior, quédase por favor, deja ahí al Arturo Reyes, porque no lo queremos cerca de la selección. Mejor que se quede en el Junior. O sea, Arturo Reyes tiene cosas muy buenas, pero se dejó ganar por un comentarista de televisión. O sea, yo realmente... ¿En qué sentido, Mateo? En el sentido que Dudamel, para mí... En la parte táctica, no es un genio. Y con todo y eso, Arturo Reyes, que tiene la experiencia de selección, se dejó ganar en la parte táctica. Pero lo que sí tiene Dudamel, más que cualquier otra cosa, es ese liderazgo. Esa inspira a los jugadores. La táctica, la alineación, el cuatro no sé qué vaina, eso no vale nada. No vale nada, ¿verdad, Guti? No vale pan. Tú pensaste que iba a decir otra cosa. No, no, no. No vale nada. No vale nada si no tienes la conexión con los jugadores. Pero es que él los entiende, Mateo. Si no hay una identidad. Él los entiende. Dudamel, además de que fue técnico de selección Venezuela, nunca le pudo ganar a Arturo Reyes con Venezuela. Dos derrotas y un solo empate. Pero también te digo algo, dúdame. Él se supo ganar en el chá de Cali. Sí. Esa corbatica verde, la famosa table, todo eso. En el Cali es un equipo ávido de triunfos, ávido de liderazgo, porque el último líder de Cali fue... ¿Quién fue el último líder de Cali? Mayer Candelo. Y tú ves a Arturo Reyes que abre los ojos, le grita a los jugadores. Sí, 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 está activo. Casi recibe una bola, no sé si te diste cuenta. Sí, yo vi eso, pero si yo fuera un jugador, yo diga, pero profe, tú fuiste calentador de banca. O sea, cómo esa actitud. Para mí, él es lo opuesto a Maranto, en ese sentido. Maranto tenía siempre la cara de preocupaciones y Arturo siempre tiene la expresión de un papá que no puede controlar los hijos. O sea, el papá que no tiene el respeto de sus hijos y que trata de ponerse cara de bravo y no funciona. Ese es el sentido. Y no le creen. Y no le creen. Eso sí es doloroso. Pero más allá, yo creo que Arturo debe quedarse con todo y eso. Yo creo que la gente puede estar confundida porque lo estoy criticando. Porque no es... ¿Quién más? ¿Quién más? Yo he perdido la oportunidad de Arturo que mejora. La última vez dijimos lo mismo de Maranto. ¿Quién más? Y llegó Arturo. Siempre habrá oportunidades. Y yo sí pienso que podría ser, si sacan a Arturo, que sea por favor un técnico internacional que tenga experiencia de ganar partidos a nivel internacional. Pero sin la plata del Libertadores, ¿cómo vamos a pagarle el sueldo a un técnico internacional? Yo por ahora prefiero... Prefiero, prefiero darle la oportunidad por lo menos porque lo que sí tiene en favor Arturo Reyes es que no incidió en los fichajes para este semestre. Dele un semestre más para ver cómo puede armar el equipo. A él le queda un año. A él le queda un año. A él le queda todo el año entrante. Ah, bueno. No, antes de votarlo. Pero yo sí digo que en el partido con el Cali hubo algo que para mí cambió todo. Que fue el golpe a Carmelo Valencia. Porque después de ahí Carmelo quedó grogui. Y además cambiar a C3 de delantero donde estaba rindiendo. O sea, él tampoco se ayudó. No, él no se ayudó. Estas son las terquedades de Arturo que me huelen un poquito la cabeza. ¿Por qué insiste en Larry Basque y Didier Moreno? ¿Cómo se le ocurre poner a Carmelo dos partidos decididos como titular? En vez de tenerlo ahí en la banca y sacarlo cuando se necesita. Él es muy evulsivo. Y en el fondo, tú sabes lo que... Porque Carmelo funciona así también muy bien. Karina, Karina, de un lado me inspira algo de... Un poquito de... Me inspira optimismo con la situación de Arturo Rey y su desarrollo como técnico. Pero también lo que más me frustra es que en el fondo él sabe cómo debe mandar a jugar el equipo. Porque tú sabes cuál es la prueba de eso. Cuando el equipo está contra la pared, ahí sí pone lo que tenía que poner. En el fondo, en el fondo, él sabe cómo debe jugar el junior desde el primer minuto. Pero o hay un criterio atrás de la escena que no lo deja mandar el equipo de esa manera. O no tiene el carácter. También. Incluso hasta podría ser las dos cosas. Sí. Y en el fondo.